Al menos la pensión de los adultos mayores es una garantía que continuará en la próxima administración presidencial debido a que es de manera constitucional el derecho a un ingreso mínimo para toda persona que cumpla 65 años. Sin embargo, otras como Jóvenes Construyendo el Futuro pueden quedar fuera. Ante esto, William Jiménez, director de programas integrales en Puerto Morelos y Cancún, explicó que en el caso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro han sido beneficiosas para las y los jóvenes que han concluido sus estudios y no tienen experiencia previa. Pues nosotros apostamos que continúe porque es un programa que está apoyando de manera sustancial a los jóvenes que tienen menos oportunidades, porque hay jóvenes que de alguna manera no tienen esa oportunidad de hacer una práctica, de hacer una estadía con una beca. Jiménez Miguel señaló que este programa ha beneficiado más a las y los jóvenes que se encuentran en comunidades rurales, donde las oportunidades laborales son mínimas. Vamos a aterrizarlo en Cancún. Un joven que terminó su carrera en administración, en leyes, en contadoría pública, que cuando sale de la universidad no tiene experiencia, por lo tanto nadie lo quiere contratar. Pero con esta beca él puede hacer un año de prácticas y al final del año ya es conocedor de la materia y por lo tanto ahora sí y es aceptado, incluso peleado en diferentes ámbitos. Ese es realmente el objetivo del programa, impulsar a nuestros jóvenes. Y en las comunidades rurales hay jóvenes que igual quisieran aprender algún oficio, pero no hay esas posibilidades porque no tienen el recurso. Entonces a través de estas becas ellos de alguna manera se van formando, van aprendiendo algún oficio y por lo tanto mejoran también su calidad de vida de manera sustancial por el conocimiento que van obteniendo durante la formación. La beca es de $6,310 pesos al mes, se les proporciona seguro social y también está abierta para personas con discapacidad quienes de igual manera pueden integrarse a algún centro de trabajo que les otorgue la capacitación para que más adelante ellos puedan seguir creciendo laboralmente. Con imágenes de Javier Celis informó para Notivision Víctor Salazar.